Aquí trabajando con la empresa Ambellu Paraguayete, como siempre, celebrando el Día del Folclore con la Universidad San Sebastián, que también siempre nos da la oportunidad del trabajo, porque esto es un sistema que ellos contratan, mi mano de obra y el alumno come gratuitamente. Así como usted va a comer Ronald, Ambellu Paraguayete, gratuitamente no tiene precio para los alumnos, los visitantes. Entonces, de esa manera, ellos promocionan lo nuestro y es digno de destacar, hace cuatro años que trabajo con la Universidad San Sebastián y también con las otras universidades de nuestra ciudad. He visto que usted está inculcando algo de cultura paraguaya, Día del Folclore, contándose en los portendores de lo que es el Día del Folclore Paraguayete. Sí, le estaba hablando a ellos recientemente, de nuestras distintas manifestaciones sociales, culturales, ergológicas, religiosas, nuestra industria casera de aopoí, de la faja, del sombrero, del cigarro, todo lo que fue nuestro, en una posguerra, que nuestros padres, nuestras madres, se idearon nuestras abuelas para salir adelante con la comida, los dulces y de esa manera construir el Paraguay. ¿No se cae, Valme? No, ¿no se cae? Este ya está, Ronald, directo para que vos puedas disfrutar. Este, yo ya te invito para que puedas disfrutar del Mecho Paraguayete. También así los alumnos se acercan o le tenemos todo en la mesa, ¿verdad? Es una cantidad bien regular que se va, ya tenemos mucho en la caja, ¿verdad? Estos llenos siempre se va todo para ellos. ¿Cuál es el preparo del mellón, por Dios? Y el preparo del mellón no tiene muchos secretos. El almidón o junto con... El aceite tiene que ser un poquito nomás. Un poquito para la paila. Y hoy estoy haciendo el pequeño, ¿verdad? Porque son una cantidad de alumnos, entonces para alcanzarle a todos, este, el pedido la señora, ¿verdad? De la dirección, que es un mellón más pequeño, entonces le alcanza a toditos. Ahí le adherimos, lleva queso, grasa, es... Sal y bien, mira, el secreto está en el juego y en la paila. Cuando la paila está caliente, en un minuto ella está. Mira, mira, lo que vos estás viendo que yo ya hice y ahí ya está este lado, entonces ya este lado nomás, ¿eh? Ahí ya en dos, tres minutos usted tiene un mellón para Guayete en su mesa. También siempre con la venda de las masas, ¿verdad? Eso es importante porque también ellos apoyan a nuestra ciudad, apoyando siempre el mellón para Guayete. Muchas gracias.